Octubre se ha convertido en un mes sangriente para la Corporación Policiaca de la Ciudad de León con varios ataques a elementos de su organización. Pero un hecho como el que se vivió el día de hoy, miércoles 20 de octubre, en la entidad no se había visto antes, pues de manera casi simultánea varios agentes fueron atacados a balazos por comandos armados. Siendo el primero, en una caseta móvil marcada con el número 33 ubicada en el Boulevard Saturno y Vázquez de Quiroga, a eso de la 1.30, cuando pobladores indicaron que escucharon una gran ráfaga de disparos hechas por sujetos que llegaron en un vehículo blanco. Por desgracia, al interior quedó sin vida un oficial. Después, sobre el Boulevard San Pedro, en la colonia Jardines de Jerez, se registró un segundo ataque, ahora en contra de una caseta fija, donde otro agente fue atacado por sujetos armados, quienes antes de huir de la escena, dejaron una cartulina con un mensaje de amenaza. El agente herido en este hecho fue trasladado en código rojo a un hospital, donde se debate entre la vida y la muerte. Un tercer ataque se vivió, pero ahora en una caseta de la colonia León 2, en el Boulevard Mariano Escobedo, donde autoridades localizaron más de 30 casquillos percutidos de grueso calibre, y a otro elemento herido, quien de igual forma fue trasladado a recibir atención médica. Al respecto de los ataques, la Secretaría de Seguridad Pública de León posteó en sus redes sociales que lamentaba los hechos, además de confirmar la muerte de uno de sus elementos. En varios puntos de la ciudad, se realizaron fuertes operativos, en coordinación de las fuerzas federales y estatales, para identificar y capturar a los responsables. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.